Duelo por equipos. Luche, gane y cobren su premio. Hemos tomado el control. Hemos tomado el control. Hemos tomado el control. Granada de racimo lista. UAV a la espera. El paquete de ayuda guarda instrucciones. Los sensores están captando el objetivo. Hemos tomado el control. Hemos tomado el control. Táctico enemiga en línea. Desintegrado. T cracked. Q Claro. ¡Suscríbete! 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 Casi lo hemos conseguido UAV enemigo encima El UAV aguarda instrucciones Paquete de ayuda a la espera Los sensores están cambiando Baliza de despliegue táctico enemiga en línea Mitad del tiempo de misión del UAV consumido Los sensores están cambiando Los sensores están cambiando Los sensores están cambiando No hay ninguna duda Buen trabajo Realizados ¡Suscríbete al canal!